Durante el primer mes de su mandato como presidente de Argentina, Javier Milley ha impulsado una serie de reformas ultraliberales de manera intensiva, generando críticas contundentes. Sin embargo, hasta ahora, estas medidas apenas han tenido impacto discernible en el panorama político, económico y social incierto del país. Milley alertó que no hay plata en su primer discurso presidencial pronunciado el 10 de diciembre en las escalinatas del Congreso de la Nación. En su discurso esbozó el que hasta ahora ha sido su plan económico, el shock con el que pretende que Argentina sea potencia mundial en el próximo medio siglo. Su receta es la reducción extrema del gasto estatal, la desregularización total y la acumulación de poderes legislativos por parte del Ejecutivo. Para ello, Milley ha presentado dos polémicos paquetes de medidas en menos de un mes. Sin embargo, el shock ha tenido hasta ahora pocos efectos en el maltrecho bolsillo de los argentinos, que han visto dispararse la inflación incluso después de la fortísima devaluación del peso argentino lanzada por el ministro de Economía, Luis Caputo, solo dos días después del inicio del mandato. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, admitió recientemente en su conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada que la cifra de la subida de precios en el último mes de 2023 podría superar el 30%, lo que colocaría el acumulado en torno al 200% y conduciría a Argentina a la hiperinflación.